Signo de Capricornio, un signo que vaya que sí es luz en el sendero de los demás. Cuando son profesores tienen grado, pregrado, doctorado, postdoctorado y especialización. Han llegado al mejor nivel que son capaces. Y si no lo han logrado por razones económicas, tú conversa con ellos y ellos te dirán que ese es su sueño. Capricornios en la farándula, famosísimos y perfeccionistas. Don Francisco, por ejemplo, es Capricornio. Y es un ejemplo que todos conocemos de alguien que realiza su trabajo con total perfección. Gente que tuvo una carrera totalmente pulcra y profesional. En ese profesionalismo, en esa profesión, en ese nivel de perfección que Capricornio ejerce, él te dice que se siente satisfecho. Necesitamos más Capricornianos, no solo en la farándula, sino en el devenir del mundo. Que crean que la perfección vale la pena. Y hablando de perfecciones, uno que no era perfecto era Pedro. Pedro tuvo sus momentos de debilidad. Pedro era un pescador. No tenía grandes luces y a lo mejor ni siquiera sabía leer. Porque los pescadores en esa época no es que eran realmente doctos cultos y preparados. Y sin embargo, Pedro cumplió la tarea que le habían encargado. Debilidades y todo. Errores y todo. Cobardías y todo. Pedro se creció a sí mismo hasta que le fueron entregadas las llaves del reino. Capricornio, las llaves del paraíso son tuyas si haces de la perfección tu meta a seguir.